Ese que te he prometido mil cosas Pero ya voy a llevarte donde gran luz en mi boca Bailando te pones peligrosa Haces clase para el mundo Solamente así me toca Yo quiero tenerte a mi lado Pa' que bailemos pero no muero por verte Dime que hago pa' tenerte 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 Solo en mi pantalla no suerte Yo me enamoro solo conmigo Y ya se repete Y al final te dejaré Tengo que todo no me meto No sé que tiene que me enamorar Tienes que control se puede las horas Quédate conmigo no te debo soler Te pones que se puede me descontroler Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos Tengo que bailar Tengo que bailar Tengo que bailar Yo no quiero bajarte la luna Pero si tú quieres te llevo esta noche Tengo el cielo entero para regalarte Todo lo que supe que tú te enamores Es que como tú no bailes una Y yo soy natura para tus dolores Tengo mi fuerza porque no llores Todo lo que supe que tú te amores Yo quiero tenerte a mi lado Yo quiero tenerte a mi lado Que bailemos Tengo que bailar 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 ¡Gracias!